Querido doctor Isaac de Paz González, me imagino que se encuentra allá en la fronteriza Tijuana, Baja California. El doctor es constitucionalista, es gran amigo de Sin Censura y a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, doctor? Te mando un abrazo. Excelente, mañana o tarde o noche, según nos vea todo tu público global, mi querido Vicente. Muy bien, gracias. Oye, doctor, déjame así de pasadita preguntarte tu opinión acerca del caso Colosio, porque la Fiscalía habla de un segundo tirador. Seguramente esto nos llevará por el camino del Poder Judicial, que tan confrontado está con el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves este caso? ¿Qué tan complicado lo entenderías? Pues, históricamente es complejo, Vicente. Se supo que había dos heridas en aquel momento que privaron de la vida a Luis Ronaldo Colosio. Aquella tarde fatídica del 23 de marzo en Lomas Taurinas. Había, por supuesto, dos tiradores. Siempre los hubo. Lo que sucede ahora es que ya se está identificando plenamente quién era o quién fue el segundo tirador. Pero eso, algunos medios muy serios en aquel momento, como la jornada y proceso, dieron una reseña del caso en aquellos años. Creo que es muy sano que se reabra este caso porque es un caso de magnicidio, Vicente. No es un homicidio cualquiera, es un magnicidio impulsado, creado, auspiciado, organizado desde el Estado mexicano, organizado desde las agencias de inteligencia, desde el poder político. Y yo difiero lo que señala su hijo en calidad de, pues sí, también, por qué no decirlo, de víctima, de ofendido. Luis Ronaldo Colosio, hijo, en que ya se cierre, en que demos vuelta a la página. Bueno, él como víctima y como ofendido está bien. Él tiene derecho a avanzar con su vida y yo creo que para todas las familias es muy sano avanzar y no quedarse estancados en los sentimientos de un crimen padecido. Bueno, pero este caso es de orden público. Cualquier homicidio es un asunto de orden público, desde luego, pero este mucho más. Entonces, qué bueno que se esté reabriendo, que se estén, que gracias al trabajo de muchísimas personas, periodistas, de gente que ha investigado el caso, el expediente, que nunca lo ha dejado, que lo ha obtenido a través de transparencia, a reportajes muy serios que se han hecho, pues que la Fiscalía lo reabrió y sobre todo que se determine realmente, más allá de los autores materiales, la autoría intelectual del crimen. Entonces, espero que el Poder Judicial tenga esa sensibilidad de reabrir esta investigación y poder hallar la verdad. Eso es lo que más importa ya en este caso. Ya no tanto el castigo al perpetrador material importa el derecho a la verdad. Es un derecho establecido en la Constitución, en los tratados internacionales que México tiene y es un derecho que tiene una importancia para la propia democracia. El saber qué pasó, el conocer la historia. No lo digo yo, lo dicen los tribunales internacionales, lo dice la Corte Interamericana, lo dicen los tratados. Entonces, qué bueno que en este periodo del presidente se están reabriendo, se está tratando de investigar por primera vez y pues ya casi a 30 años que va a cumplir en el próximo mes de marzo este crimen y que ojalá podamos saber qué pasó realmente. Eso es yo creo que lo más relevante en esta reapertura del caso Colosio. Eso sería mi opinión, estimado Vicente. Sí, oye doctor, y sobre otros temas. Fíjate que aquí hemos exhibido a un Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, que no quiere sacar la mano del Instituto Nacional Electoral. Es más, los personajes que siguen apostando a esos intereses de Ciro Murayama, de Lorenzo Córdoba, que están ahí en el INE, no quieren dejar trabajar, por decirlo de alguna manera, a la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadej. O al menos, no con esa nueva visión. Hay que recordar que Guadalupe Tadej, entre otras cosas, desde que llegó, habló de no ganar más que el presidente de la República. Pero entiendo que haya consejeros y consejeras en el INE que estén dispuestos a servirse con la cuchara grande, doctor, y hay que seguirlos exhibiendo, hay que seguir señalándolos, no hay que quitar el dedo del renglón. Bueno, se trata, Vicente, de la captura de las instituciones que los representantes, los líderes, en este caso los consejeros, ex consejeros, tienen en parte, Vicente, porque es una mala costumbre, desde luego, desde luego, éticamente es muy reprobable que se apoderen de los puestos, que todo sea con compadrasgos, con paros, con gente conocida. Pero, en parte, esas autonomías de estos órganos constitucionales permiten ese tipo de prebendas, ese tipo de meter la mano y de tener titiriteros, precisamente porque al amparo de la autonomía se reparten todos esos puestos, direcciones, subdirecciones, coordinaciones, que son puestos bien pagados. Una coordinación chafita en esos órganos autónomos mensualmente andará, yo creo que entre los 50 y los 70 mil pesos. Y me estoy yendo a lo bajito, más las compensaciones. Además, cuando es año electoral, Vicente, les pagan unos bonos trimestrales que es el doble casi de su sueldo. Entonces, cuando es año electoral, pues les va súper bien porque ahorita empiezan a recibir bonos porque se supone que trabajan más, ¿no?, en el año electoral. Esto quiere decir, por lo menos, que casi no trabajan cuando hay elecciones. Entonces, tú imagínate que de repente, pues, en el sector público a mí me dijeran, pues, ah, bueno, este semestre vas a tener 100 alumnos más. Ah, te voy a dar un bono. Pues no, las universidades no funcionamos así, ni nadie, ¿no? O sea, si acaso en los restaurantes cuando hay más gente, pues a lo mejor se llevará más propina el mesero o la mesera, pero no es que le digan, ah, este hubo mucha gente, te voy a doblar tu sueldo esta semana porque trabajaste muchísimo. Entonces, este tipo de inequidades presupuestales de capturas de gente como él o muchos otros que tienen ahí metida la mano con sus asociaciones civiles, como lo decía Ricardo Sevilla hace rato, ¿cómo esas asociaciones civiles han permitido contratar, subcontratar, obtener precisamente esas licitaciones o esos contratos para prestarles servicios a las propias organizaciones? Y es que es uno de los mecanismos del neoliberalismo y de la élite política para mantener calladitos a los que saben, a los técnicos, a los que conocen esas materias, a los expertos. Y funciona como una corrupción activa y pasiva porque algunos académicos también pues les dan, ¿sabes qué? Te voy a publicar un libro, tú sé tranquilo, sé mesurado con tus críticas al gobierno y te vamos a dar ahí unas clasecitas en la comisión, te vamos a pagar súper bien, por fuera de cash, no me des recibir honorarios. O sea, funciona esa trama, está bastante aceitada y es difícil que llegando a una nueva titular, un nuevo titular, pueda ser una limpia inmediata, es complicado. Y fíjate, doctor, que siempre los voceros de todos estos intereses muchas veces inconfesables salen a tejer narrativas, si me permites la expresión. Fíjate lo que hace Latinos, estamos hablando de una nueva consejera, bueno, ya ni tan nueva, pues una diferente visión, a eso me refiero, al dirigir al Instituto Nacional Electoral, que no va de la mano del conservadurismo que mostró Ciro Munayama o Lorenzo Córdoba. Fíjate lo que dice Latinos, Guadalupe Tadei ganará más que AMLO gracias a bono por aumento de carga laboral. Si lo dice Latinos, ya de entrada habría que entender, habría que desconfiar, mi querido doctor. Sí, Vicente, aunque quizás se está refiriendo a los bonos que se autoprueban, todas esas consejerías, yo espero que la consejera presidenta tenga esa mesura y esa coherencia de decir, pues estos bonos son dinero público y se deben devolver a la tesorería, porque en efecto, no solo ocurre ahí en el INE, Vicente, ocurre en los tribunales electorales, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ocurre en los tribunales electorales locales, en los institutos electorales locales, entonces ahí se va un dineral, por eso el INE cada, cuando hay elecciones, el INE quiere duplicar o triplicar su presupuesto, porque se da muchísimo dinero en ese tipo de prebendas que yo sostengo son injustificadas, ¿verdad? Porque los empleados públicos no podemos tener ese tipo de concesiones porque genera una inequidad presupuestal y el presupuesto es dinero, como siempre lo ha dicho el presidente, dinero sagrado, dinero del pueblo, y se tiene que usar para los gastos prioritarios, no para que, ahí te va un chequecito adicional. Yo creo que hay que estar conscientes del país en el que vivimos y que la pobreza no se va a terminar así, acaparando el presupuesto, Vicente. Oye, doctor, y estoy revisando esta controversia constitucional que nos compartes a través del equipo de producción, ¿por qué no hablamos precisamente de esto, mi querido doctor? Sí, Vicente, se trata de una... Bueno, lo quiero compartir con el público porque desde la semana pasada se está por ahí desinformando, filtrando y hablando de que se apresta aún una serie de proyectos de invalidez en la Suprema Corte contra algunas reformas del presidente López Obrador. y realmente yo como te comenté la semana pasada no hay ningún proyecto ahorita en puerta ni se está discutiendo algo relevante por lo menos en las sesiones de la semana pasada ni en esta. Se trata de una controversia que promovió el INAI, el Pleno del INAI en contra de la Cámara de Diputados argumentando que, de senadores, perdón, que no se han designado las personas comisionadas, dos comisionados o comisionadas en el INAI y que, por lo tanto, el INAI le pide a la Corte casi casi que incentive, que obligue, que le haga manita de puerco al Senado y, de paso, ¿por qué no decirlo al presidente de la República para que ese Instituto Nacional de Acceso a la Información tenga completo su pleno, su quórum? Entonces, lo que sí existe en la Suprema Corte es un proyecto de esta controversia, la número 280 de 2023, que dice que no, que es improcedente, que no hay una omisión, que, en realidad, el Senado no está obligado, no está, no es como una facultad exclusiva del Senado y no tiene la culpa el Senado de que no haya una designación de comisionados o comisionadas, según sea el caso para el Instituto de la Transparencia. Eso es lo que oficialmente este documento, esta captura de pantalla, es del sitio oficial de la Corte, del sitio en donde ponen a disposición del público los proyectos de resolución que se aprestan para resolver en el Pleno de la Corte. Entonces, no, no, yo por eso lo dije la semana pasada, hay que desconfiar siempre, siempre, siempre de lo judicial que publique Reforma, Letrinus, Excelsior, todos estos grupos del poder mediático, porque siempre le van a tratar de dar un giro contrario a los intereses del pueblo de México, contrario al discurso del presidente López Obrador, y siempre van a manipular la información judicial para echarle la culpa al presidente López Obrador o para criticar al gobierno de López Obrador. Entonces, yo siempre le digo a la gente, hay que tener mucha reserva sobre la información judicial que sale, porque casi, casi el 70% de la información judicial que se publica está, por lo menos, mal publicada o desinforma. Entonces, hay que consultar varias fuentes, no estoy diciendo que haya espacios en donde se diga la neta de la ley o la neta de la justicia, no, 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 pero siempre hay que desconfiar de esas narrativas que dicen, ay, se apresta la corte a invalidar, le van a dar para atrás a las reformas de López Obrador, ahora sí van a tirar el gobierno de López Obrador y viceversa, ¿no? También hay que desconfiar cuando golpe judicial, fin de la independencia, en la Suprema Corte, AMLO pone de rodillas a la corte, los ministros o las ministras de AMLO se apoderan de la corte, tampoco es así, Vicente, yo escribí hace algún tiempo un texto criticando la falsedad de la que se hablaba del ministro Saldívar, que tiene algunas resoluciones cuestionables, pero yo siempre dije, el ministro Saldívar nunca ha sido, nunca ha tenido una sola línea de emisiones jurisprudenciales de la que podamos decir es pro AMLO y todo el tiempo está validando o apoyando lo que dice el presidente López Obrador, claro que no. Entonces, las narrativas judiciales en los medios ahorita van a tener siempre ese sesgo mayormente en contra del presidente López Obrador, porque se apresta un periodo muy intenso de discusión política, pero por otro lado esto es sano, porque antes ni nos enterábamos que decía la corte, antes no existían espacios como el tuyo, Vicente, en el que nos das voz a algunas personas, expertos o expertas, que mucho menos nunca vamos, ni queremos, ¿verdad? salir en Televisa o en TV Azteca, pero con estos medios alternativos se pueden conocer este tipo de situaciones para aclarar que por lo menos ahorita el INAI va a perder, así está el proyecto, no está resuelto, pero el proyecto que tiene la corte en puerta es un golpe técnico al INAI, eso sí sería verdad, porque ahí está el proyecto, a mí no me gusta hablar sin evidencias, soy abogado, entonces siempre hay que tener la evidencia en la mano, Vicente. Claro que si los pelos de la burra en la mano, decía mi nana que en paz descanse mi querido Isaac de Paz González, doctor, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, por favor? Muchísimas gracias, Vicente, sí, claro, por favor, por favor le pido con mucho, pues, apremio a la gente que se suscriba a mi Twitter, arroba Isaac de Paz, aquí pues compartimos algunas opiniones, información jurídica de todo el mundo, no solo de México, también, pues una de mis áreas es el derecho internacional, internacional de los derechos humanos, no necesariamente el internacional público, pero bueno, pues aquí le andamos dando, yo también me indigné mucho ahorita con lo que me enteré de Andrés Roemer y pues qué lástima por el gran trabajo que han hecho las víctimas aquí en México, que son una, pues varias docenas de víctimas de este depredador sexual, y bueno Vicente, pues ahí, ahí que me sigan y muchas gracias a ti, a tu público y a todo el equipo como siempre y aquí estamos a la orden Vicente. Gracias doctor, el doctor Isaac de Paz González allá en Tijuana, Baja California, hablando con nosotros sin censura, gracias doctor. ¡Gracias!